Muy buenas a todos, soy ServalSandy y bienvenidos a Pokémon Ultrasol Random Lock Bueno chicos, estamos en Pueblo Ohana, el rancho este Que es, digamos, como una película del oeste y eso Y bueno, aquí tenemos un Pulpiz de Arola que básicamente había que salvarlo Y eso, lo que pasa es que no sé exactamente para qué sirve esto Realmente me parece que van un objeto o algo, los de la Fundación Aether o algo así Pero vamos, que lo voy a pasar rápido aquí porque me parece que hay un par de combates Y bueno, por combatir, pues puede estar interesante Venga, le están rapeando ahí al Pulpiz, que no sé exactamente para qué Pero venga, yo lo que quiero es pelear Yo lo que quiero es pelear, ahí está, venga, perfecto Pues venga, vamos a empezar a luchar Creo que Tilo no nos curó cuando terminamos el combate Así que es posible que estemos un poquito heridos Y es posible que nos hayamos metido malamente aquí Pero vamos a verlo Bueno, realmente el Team Skull solo tiene un Pokémon Y es un Panchan, vale No es muy... especialmente fuerte Venga, adelante Juan ¿Cómo estás de vida tú? Vale, está a tope, está a tope Entonces no hay problema ninguno Vale Panchan, ya era siniestro Pues no me acuerdo, creo que no No, es normal, efectivo Vale El ataque ha disminuido La defensa ha disminuido Y me hace su foco Yo no sé a qué le pasa Pero todos me están haciendo ataques de agua De fuego a Wailord que es de agua No sé por qué Pero bueno, bienvenido sean Así no nos hace mucho daño Vale, pues nos quitamos al Panchan de en medio 153 puntitos Y... Se retira, vale Y nos queda la tía Nos queda la tía del Team Skull Que a ver qué tiene esta O no lo lucha la tía Pero el problema se ha solucionado Pero los golpes me los he llamado yo ¡Ah, Bullpix! Que deje al Bullpix en paz, hombre Va, paso Venga Va, pues la tía no quiere luchar Vale Menos mal Ay, el Bullpix está sano Ay, qué bien Vale Que se va Yo la verdad es que hice la misión esta Al principio Porque pensaba que me iban a dar al Bullpix y a Lola Pero no Ay, me gustaría que viniese Venga, sí Que no voy a volver a verte en tu vida, vieja Ni al Bullpix tampoco Vale, vale, vale Pues tenemos que venir hasta aquí Que además aquí vamos a tener Una ruta Bueno, primero vamos a tener un combate con la viejecita esta Y vamos a tener ruta para capturar aquí Que ya tengo ganas de saber A ver si me toca un buen Pokémon, tío En serio Es que no tengo ningún Pokémon en... Que me dame así especialmente la atención Es el que más me gusta que tengo Es Persian Es Karmory Le quité el rueda a fuego, tío Uy, qué bien me hubiera venido aquí el rueda a fuego Y se lo quité en el capítulo anterior Vale, está el 15 Vamos a empezar con esto A ver si le podemos bajar un poquito la defensa Vale Oye, le quita bastante Vale, porque ha sido un golpe crítico Látigo Si hubiera bajado la defensa Hubiera sido muy clave Pero bueno, yo creo que con dos más Me lo cargo Con Chafilo de nuevo Vale Planta Feroz Uf Bueno, no es que tenga mucho ataque especial No me hubiera matado Pero me hubiera hecho mucho daño Y mira Se usa restaurar todo Eso sí que no me gusta Eso sí que no me gusta Me hubiera incluso preferido Que me hubiera dado con el Planta Feroz Porque si hubiera quedado un turno sin moverse Me lo habría aprovechado para cargar Vale, ahora le baja la defensa Perfecto Él también me baja la defensa Planta Feroz especial O sea que tampoco me importa que me baje mucho la defensa No me va a matar con el Planta Feroz Es especial, ¿verdad? Planta Feroz Creo que sí Pero bueno, da igual porque esto está muerto Así que al carrero del Skarmory Que yo creo que el Skarmory me ha dado bastante experiencia 409 Pues yo pensaba que me iba a dar más Pero bueno No lo cargamos Y venga Yo quiero saber A mí lo que me interesa Es el Pokémon salvaje Salvaje Pokémon salvaje Pokémon ¿Dónde está aquí? Venga, hombre Pero ¿Por qué no me deja ahí en paz, tío? De capitán o no sé qué Venga Que se viene historia Bueno, pues básicamente Aquí lo que nos han dado Ha sido la Pokémon Tour de Townland Pero bueno Que no me interesa mucho Que lo que a mí me interesa Es capturar un Pokémon Es capturar un Pokémon Que además el primer Pokémon de la ruta Va a estar justo aquí Venga Por favor Que sea un Pokémon bueno Quiero un Pokémon bueno Para mi equipo Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor No me lo creo No, es que no me lo creo, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Battlefree me gusta Vale Pero es que no es bueno, tío No es un Pokémon bueno Madre que me parió, tío Madre que me parió Un Anidoval Un Anidoval A esta mierda de Metapod, tío En serio, tío Un Metapod Un Metapod Yo flipo Es que flipo, tío Con los Pokémon que me salen aquí En fin Obviamente Que dificultad va a tener El Metapod Para capturarse Si es una mierda Venga Venga, 115 Battlefree me gusta Ya lo he dicho Pero No sé Preferiría cualquier otro, tío La verdad Venga, registrado El interior de Eren No me importa Pues se me va a llamar Byron Pero vamos Espérate que le ha puesto En mayúscula No Aquí Vale Me tapo Me tapo Sube la defensa Tiene Pigotazo Y forcejeo Solo se usa como último recurso Para acabarse los PP Hidre un poco al agresor Un poco dice Le quita media vida Pero bueno Realmente Es muy raro Que tenga forcejeo Así Como ataque Ataque para atacar No sé Es raro, ¿vale? Me voy a poner centrado Esto en una mejilla más Y Pues enviarla A una caja de PC ¿Qué le vamos a hacer? Si es que no tiene nada Vale Sigue sin salir Los Pokémon buenos Sigue sin salir No es nada bueno Bueno Tenemos 11 Dominsignias Realmente No me he bajado del Topland Que me lo han dado ahora Pero bueno Aquí Uy Por aquí no hay nada Aquí lo que sí vamos a tener No Digo A lo mejor tenemos un Un objeto o algo Pero no Vale Lo que sí tenemos un Pokémon por aquí Que tenemos Otro Cibullus Tío De esto Ya es la segunda vez Que nos sale como segundo Pokémon de ruta Sin poder capturarlo Pero bueno Le vamos a hacer uno de estos Que por lo menos nos dé la experiencia Va a subir ya al 19 O sea que yo creo que ya es hora de ir entrenando al Wiskas Por ejemplo Ya es hora de ir entrenando al Wiskas O al Punkaboo Refugio No ¿Qué tienes? ¿Complejo descubriértelo algo ahora? Pues no Lo siento pero no Lo siento pero no Vale Vamos A Poner A No Le he dado a curar Que no Si es que nunca me acuerdo Pero es que siempre si os fijáis Le doy siempre a curar Porque es el segundo Que es donde siempre ha estado el cambio Porque aquí solo se puede hacer con la taxi Eh Santos tiene objeto Recordad que tiene Eh Recogida O sea uno superval Pues la pantalla Queda bastante bien Vale Entonces vamos a salir Vale tengo Parece que hay un objeto por aquí Realmente Me interesaba Vamos a salir Vamos a ver Vale No iba a decir Vamos a ver Cómo atacamos Y eso Pero Siguiente Vamos Ahora Para entrenar Y eso Lo vamos a tener aquí bien Intimidación Le podría hacer el ataque oso Pero es que Este Entre que nos ha intimidado Y que En serio no me deja escapar Entre que nos ha intimidado Y que No va a dar mucha experiencia Al Ekans Como que paso La verdad Paso de cargármelo Al Ekans Nos vamos a ir Con pies por porborosa Vale Por aquí me parece que había El combate con la unidad ultra Ente esta Ahí hay un tío Haciendo abdominales Con el coche Vamos a bajarnos de esto Para poder No me parece que lo de Moneda moleto Vale Lo de Enfrentarnos a la unidad ultra Es cuando Quitamos a los sudobudos O sea De momento Todavía no podemos Quitarnos Vale En vez de En vez de necesitar La regadera Lo que necesitamos Es el Lizastal El Lizastal De agua Que se lo quita por ahí Vale Tenemos aquí Un combate doble Pues me voy a poner De segundo Al Punkaboo Para llevarnos Por delante El combate doble Y así va ganando Experiente los dos Y por aquí además Esta es otra ruta Para capturar Ahí está Tilo Uno más uno Son siete Vamos a ver Que Pokémon hay También por aquí Por la ruta Esta que quiero Capturar antes De enfrentarnos A los amigos A esto Venga Gemela Trini Y Vicky Aquí nos envían A Vivarell Y a Carrablast Vale El Vivarell Puede ser algo Más peligroso Vamos a ir a por él Yo creo primero ¿No? Es Normal Agua Normal agua Entonces Le puedo hacer Pues yo creo Que esto Más Esto Vamos a probar Sorpresa Vale Solo se lo puede hacer Aquí el Hostia Hostias Hostias Que Que tenemos Un problema Hostia Que tenemos Un problema Grande Dudo Que se lo cargue Que debería hacer Santos Curarnos Que quiero Quiero que entrene Quiero que entrene No lo quiero quitar Poti Para ti Y con la finta Nos ha hecho mucho Pero es que si ahora Nos hace otra finta Y nos deja en rojo Y el Vivarell Nos ataca a nosotros también Pues nos pone en problema Vale Pero eso lo tiene Sorpresa parece Vale Además es más rápido Interesante saber eso Vale Perfecto Pues mira Vamos a hacer No Con Exeban no Con Exeban no Con Exeban es Céntrate Máquina Con Exeban es Danza despertar Sobre el Carrablast Y Santos Poción Sobre este Venga Ahora si Por favor Cárgatelo Sorpresa Finta otra vez Parece que solo tiene sorpresa O que pasa No se Pero vamos Que al Carrablast Por lo menos nos lo quitamos Nos lo quitamos Que con la finta Nos estaba haciendo Mucha pupa Vale 178 ¿Tienes más Pokémon? No Perfecto Pues venga Ya más bolsa No Lo que nos vamos a ir Es hacer Ataque óseo Un momento El último ataque Bueno no Ha sido finta Pero da igual Da igual Prefiero hacerle Un triturar Sorpresa que falla Trituras Y con el ataque óseo Debería terminar De cargárselo Uno Uno Y dos Perfecto Pues el Bibarel Cae Y este si que nos debería dar Bastante experiencia Cada uno 407 Para Esteban Que va a subir Al nivel 17 Perfecto Quiero aprender Aligerado Pues va a ser que no Y este también Que también va a subir Al nivel 17 Perfecto A ver ¿Tú quieres aprender algo? No Tú no aprendes nada Vale Pues otra derrota más Otra derrota más Pero venga Aquí yo quiero Encontrar aquí Pokémon 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 salvaje Pokémon salvaje Que por aquí Estaba la hierba Sí, 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 sí Vale Además me parece que por ahí arriba Había una MT Pero bueno Lo que más me interesa ahora Es poner A Sobleche El primero Cuando me acuerdo Lo pongo Antes con el Metapod Por ejemplo No me acordé Pero vamos Para capturar un Metapod Venga Primer Pokémon de ruta A ver si por aquí Algo bueno Por favor Algo bueno Algo bueno Otro gusano Tío Otro gusano Otro maldito gusano Pero por qué Por qué Me dais gusanos Tío No tío Pero este gusano Tiene escaramuza Este gusano Tiene escaramuza Y eso mola Y eso Está bastante bien Espada santa Yo diría que no se lo va a cargar Yo diría que no se lo va a cargar Oye 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 Este gusano No está tan mal Este gusano No está tan 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 mal Depende de la habilidad Venga Por quién Por quién lo cambio Esa es la cuestión Por quién Lo cambio Santos La verdad es que me inspira Muy poca confianza Tío Ya tengo Con ese tendría otra planta Y tengo Dos fantasmas más Y la verdad es que tiene Muy poquita defensa Tío Es que no me inspira Nada de confianza Vamos a cambiarlo así La verdad es que está bastante bien Vale Y por aquí Como dije Me parece que había Un MT Un MT por aquí arriba Lo que sí voy a usar Es un repelente Vale Otro Sigwadel por aquí Nos pasa Y de momento No vamos a hacer nada Porque Con Sigwadel digo Porque está paralizado No vamos a poder hacer nada Con Sigwadel Porque está paralizado Entonces Lo voy a poner Para abajo del todo Y voy a empezar A entrenar Con Esteban Y con Yuri A Yuri Hace un montón de tiempo Que no lo saco Vamos a ponerlo ahí De primero Vale Vamos a venirnos por aquí Que por Como dije Si no recuerdo mal Un MT Aquí está Perfecto Tormento Bueno Pues Por tener Por tenerla Por tenerla Por aquí están Los del Team School Este me ha pillado Hostia Pues si que estaba lejos Y me ha pillado Vale 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 Tú que tienes Voy a que se me cae el lápiz Tú que tienes Por aquí Elisa Elisa Te envía A Ditto 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 Que teníamos con Yuri Para atacar a ese Ditto 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 Impostor Vaya Y este si que tiene impostor Tío No podía tenerlo el mío El que me salió salvaje No Que lo maté Porque para que quiero yo eso Pues no Vale Vamos a hacerle impresionar Digo yo que el mío Debería ser más fuerte ¿No? Hostia Pero me hace retroceder Tío Vete a la mierda Vete a la mierda Vamos a cambiarlo Y vamos a enviar a Esteban Confusión Y bueno Vamos a hacerle El lanza despertar Que no lo carguemos Un golpe Bueno Cuidado Si no nos hace Redo FB Vale Perfecto Y fuera Fuera Ditto Y que más tienes Por aquí 305 305 para cada uno No está más Japini Oh Japini me gusta Japini me gusta Que da Bastante experiencia Es como Bueno El Blissey Era otro nivel El Blissey Nos dio 930 y pico Me parece El Japini Pues puede estar Rondando los 500 Que las mierdas Bichos estos Para ser Pokémon bebé Pelita Venga Demolición No lo cargamos Un golpe Obviamente Si eso no tiene defensa Ni tiene nada 332 Bueno Yo pensaba Que nos iba a dar Un poquito más Pero vamos Que aún así Para ser un bebé Que es facilísimo Cargárselo Bastante experiencia Si hubiera sido Blissey Me hubiera gustado más Vale 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 Pues este Derrotado Tenemos que dar Otra vez Toda la vuelta Para enfrentarnos Aquí Al amigo Gladio Además Manuda Tunda Me he llevado De Gladio ¿Estás tomándome Esto en serio? Porque no me lo parece Venga Que sí Peché Que he disfrutado De los combates Pero yo quiero luchar contigo Este tipo da un mal rollo Tremendo ¿Tú eres Herbala? No No soy yo Vaya Veo que sabes guardarte Bien las espaldas No está mal Yo soy Gladio Nunca digo Que nunca mate Pokémon Es la mejor forma De que mi compañero Pero se haga más fuerte Aunque bueno Ahora solo estoy haciéndole El trabajo social El Team School Lucha contra mi No pienso aceptar Un no por respuesta No me has dado la opción No me has dado la opción Pero bueno Venga Vamos a luchar Contra el Team School Gladio Team School Pa Y salga A que pique turn Aunque bueno Este bicho Parece que no Pero tiene Tiene bastante ataque Tiene bastante ataque Y está al 17 Vamos a ver cuánto Lo quitamos con golpes Finta 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 Paralizado Eso es bien Eso es bien Eso es bien No tenemos nada Para hacerle fuerte Pero bueno El danza de despertar Le puede quitar mucha vida Vamos a ir con él A ver Está paralizado Perfecto Si no nos atacan El turno que entramos Y le podemos hacer La danza de despertar Tranquilamente Vale Vale Le vamos a tener que hacer otra Y está paralizado Por segunda vez Me gusta Me gusta Me gusta Después de acojonarme Con el Finta Como que está bien Que te quedes paralizado Dos veces seguidas ¿Qué quieres que te diga? Clic de turno y fuera Vale 456 Perfecto Subimos al nivel 18 Con Esteban Y con Yuri No Spur Spur ¿Quién tengo yo Para atacarle así Spur? Pero vamos a tener que dejar Con este Spur Me encanta Spur Tío Soy muy fan De este Pokémon Vamos a hacerle Mundo Gélido Porque seguramente Él sea más rápido Y me interesa Atacarle yo Dos veces seguidas Venga Mundo Gélido Para bajarle la velocidad Y seguramente Le tenga que atacar Otra vez Con Con el danza de despertar Este Se me había hecho Mordisco ¿Verdad? El copión hubiera estado muy bien Pero bueno Ya Una vez después de eso Iba a atacar yo primero Lo voy a hacer Me hace ilusión Hacerle un mordisco Me hace ilusión Hacerle mordisco Copión Y mordisco Que es muy efectivo Perfecto Pues fuera este ¿Y quién más te queda? Latios Uff Uff Vamos a seguir con él Hostia Pero tengo media vida Tengo media vida Latios Tío Uff Persecución Hostias Para huir después A ver cuánto le quito Con el mundo Gélido Una mierda Una mierda muy grande Placaje Vale Tiene ataques de mierda Espero Es que no me fío No me fío en nada No me fío en nada De cambiar Y el persecución Me mataría Así que directamente Voy a tirarle una super poción Lo siento Pero no me voy a arriesgar Para Esteban Venga La tengo que hacer Porque si no es que me va a reventar El ojete Entonces No ve Me hubiera Me hubiera reventado Así que no está mal Además ahora Digo yo que tengo que ser más rápido Porque le he hecho dos mundos Gélidos No Sigue siendo más rápido Joder Bueno Pero realmente con el tercero Digo yo que tengo que ser más rápido Y otro mundo Gélido Lo mata Si no usa pociones ni nada Venga Otro mundo Gélido Vale 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 Perfecto Uf Latios Tú Empezamos ya fuerte Estamos empezando ya fuerte Con los combates Vale Perfecto Pues fuera este Y vencido Que incordio de personas A YouTube Que hay que combatir No me vengas ahora con tonterías Vale 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 Pues vaya Os he subestimado Sois más fuerte De lo que pensaba ¿Fuertes? Los Pokémon de este chico Son debiles Y disfrutar de los combates No tiene nada de malo Lo que no es aceptable Es usarlo como excusa Para no forzarse al máximo Y no poder Por no poder vencer Al viejo Cautan Alcauna Ah ¿Cómo conoces a mi Yayo? Espera ¿Es que es su fuerte? Toma Venga Que sí Que Que bien el Team Skull De verdad Hmm Pero bueno ¿Qué puedes esperar De un panole sin casa? No tiene nada que hacer Pero nosotros sí Vas a luchar En serio Cerrarás el pico ¿Lo qué? No, no van a luchar No van a luchar ¿Crees que tenéis alguna posibilidad Contra ellos Y ni siquiera podéis vencerme a mí? Hombre Tienes un Latios ¿Cómo te van a poder vencer Los Minutes del equipo Del Team Skull, tío? Tienes un Latios Lo único que vais a conseguir Es que los Pokémon salgan heridos Sin motivo alguno No merecen algo así Hmm Pues vaya pérdida de tiempo Chaval Encima de que vinimos hasta aquí Si nos hubieses entretenido Podrías haber Mangado al Pokémon Un dominante de alcohol En el Santagua Eh, bueno Es que sí Es que ahora vamos a tener pruebas Que las vamos a tener aquí cerquita Y bueno Estos se piran Que le tienen miedo ahí al Latios Normal con su Latios Aunque bueno Solo tiene placaje Tampoco es que sea ahí muy fuerte Pero bueno Bueno, bueno Bueno Nosotros vamos a ir terminando el vídeo por aquí Que la verdad es que de emociones ha ido el capítulo Hemos capturado a un gusano de mierda Hemos capturado al Capullo Que es evolución de otro gusano de mierda Y hemos luchado contra un Latios Y le hemos ganado O sea que la verdad es que al final Ha estado bastante bien En fin Espero que os haya gustado Eh, la verdad es que interesante Con el combate final contra Latios Pero, como digo Espero que os haya gustado Un buen like para apoyar la serie Y en el siguiente tenemos por aquí Como ya han dicho ahora Pokémon dominante de Colina Salta Agua O sea que vamos a tener la prueba En el siguiente capítulo Así que, como he dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en la prueba De la Colina Salta Agua Hasta luego Ser Balsam Tú suscríbete Es lo mejor que puedes hacer Ser Balsam Él será un youtuber fiel Si te suscribes a él Ser Balsam Tú suscríbete Es lo mejor que puedes hacer